Este año se cumple el décimo aniversario desde que la iniciativa de desarrollo integrado de la región china Beijing Tianjin Hebei se convirtió en una estrategia nacional. El objetivo del proyecto es construir un conglomerado de ciudades de clase mundial con Beijing como su centro y liderar el desarrollo coordinado de la región. En una reciente rueda de prensa, un alto funcionario de la capital china afirmó que la iniciativa ha profundizado la cooperación en los sectores de transporte, la ecología y la industria. La estrategia se lanzó a principios de 2014 para coordinar el desarrollo de la región, mejorar el entorno urbano y promover una mejor estructura económica.